No quiero depender de nadie, ni que tomen decisiones por mi No quiero que me compadezcan, ni me traten diferente Yo solo quiero que me den, que me den una oportunidad De aprender y demostrar, todo lo que puedo dar Soy una persona, una persona con sueños, con ganas de trabajar Y ser útil en la vida, soy una persona con muchas ganas de amar Que conozcas como soy, yo quiero ser tu amigo Canta mi canción, yo quiero ser tu amigo Soy una persona, una persona con sueños, con ganas de trabajar Y ser útil en la vida, soy una persona con muchas ganas de amar Que conozcas como soy, yo quiero ser tu amigo Canta mi canción, yo quiero ser tu amigo No quiero depender de nadie, ni que tomen decisiones por mi No quiero que me compadezcan, ni me traten diferente Yo solo quiero que me den, que me den una oportunidad De aprender y demostrar, todo lo que puedo dar Soy una persona, soy una persona con sueños, con ganas de trabajar Y ser útil en la vida, soy una persona con muchas ganas de amar Que conozcas como soy, yo quiero ser tu amigo Canta mi canción, 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 yo quiero ser tu amigo